El podcast Memoria y Feminismo es un espacio abierto de conversación, un espacio feminista y reflexivo, donde podrás escuchar a mujeres sus relatos, experiencias y saberes, siempre con un enfoque de derechos. Acompáñanos cada episodio junto a Pamela y Pinza Mayor y Paz Ahumada Muñoz. Si el feminismo es revolución y si no se convierte una en revolucionaria por la ciencia, sino por la indignación, nos parecía evidente entonces que a las feministas correspondiese el lenguaje del arrojo y no la inexpresividad de la mesura, puesto que en este último caso nos encontraríamos frente a un grupo oprimido que, a primera vista, renunciaría a emplear el lenguaje de su rebeldía para compartir con todo respeto el lenguaje del orden. Julieta Kirgu. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Memoria y Feminismo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. En esta oportunidad nos acompaña Martina Valladares Fischer para conversar sobre música y feminismo. Ella es actriz y gestora cultural. Desde el 2016 se encuentra trabajando como manager de la cantante Mariel Mariel, desde el ámbito de la producción y la gestión en la música. En septiembre del 2017 cofundan La Matria Fest, una plataforma para proyectos musicales impulsado por mujeres, donde participan todos los géneros sin exclusión. Un encuentro que propone amplificar la voz de las mujeres en la industria musical. Gracias por acompañarnos Martina y muy, muy bienvenida. Bueno. Hola. Darte la bienvenida y comenzar con una pregunta que está relacionada con el proyecto en el cual estás involucrada. Me gustaría preguntarte cómo nace La Matria Fest y quiénes lo impulsan y cuáles son los temas que trata. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias para empezar por esta invitación. Estamos contentas. Estoy contenta de estar aquí pudiendo conversar con el museo, que es un espacio súper importante de reflexión, de generar memoria. Entonces también siempre estamos ahí intentando observar qué se hace desde ese espacio. Dicho eso, y respondiendo a tu pregunta, Pame, La Matria nace el año 2017. Tenemos un equipo de mujeres que trabajaba alrededor del proyecto de Mariel Mariel, que es una artista chilena, de la cual yo soy su manager. Ella estaba recién retornando de México a Chile, después de haber vivido como nueve años en México. Entonces empezamos a trabajar juntas cuando ella volvió. Y en septiembre del 2017, cuando son las fiestas patrias, es un momento de mucho trabajo para la industria de la música en Chile en general. Porque está en la fonda, ¿cierto? Hay flujos de dinero, se contratan. Es como un alto, es un pic. Así como el verano es otro pic de trabajo para la industria. Y empezamos a hacer una revisión. O sea, fue como, bueno, que bueno, viene septiembre, vamos a tener trabajo. Luego, no, no nos contrataban. Ok, pueden que no nos estén contratando a nosotras como proyecto. Ok, revisemos qué está pasando en la fonda. O sea, cuánta presencia de mujeres está habiendo en estos hitos patrióticos, folclóricos, etcétera. Y empezamos a hacer una revisión. La Mariel también empezó a hacer una revisión como desde la fonda hasta todos los festivales que se le cruzaban por delante, haciendo como una especie de diálogo con sus seguidores de, a ver, ¿cuántas mujeres ustedes ven aquí? Y contémosla ya, hay tres, hay una, no hay, hay cuatro, de festivales grandes, de festivales intermedios. Y ese ejercicio se continuó como durante varios meses. Pero en septiembre particularmente del 2017 fue como, ok, realmente no hay mujeres en este espacio de celebración, que es como un espacio muy importante para los chilenos y chilenas, hagamos nuestra propia fonda. Entonces la matria nace como una fonda, por eso le pusimos fonda a la matria, como un poco en contraposición a las fiestas patrias, ¿cierto? Y nada, como que el ejercicio era un poco refundar esta patria. Me acuerdo que el primer afiche que hizo la directora de contenidos y diseños, que es la tercera persona con la cual estamos pensando todo el rato, la matria, lo que hizo fue agarrar a los próceres de la patria y les cortó las cabezas y les puso cabezas de mujeres que para nosotras como equipo, como colectivo, eran significantes para nuestro país y para la cultura. Entonces le puso la cabeza a uno de la Violeta Parra, otro de la Amanda La Barca, ¿cachai? Entonces fue como un trabajo también bien simbólico y de pensar cómo estaba fundada esta patria y cómo eso se perpetúa de cierta manera hasta hoy en día. Marti, ¿cómo crees tú que convive un proyecto político, feminista dentro de la música, que ahora ya es un festival, con otros festivales que tienen como otra mirada, están ligados también como al mercado y el mercado en su mayoría tiene un sesgo patriarcal muy fuerte? ¿Cómo crees que convive este proyecto? Yo creo que, mira, tan solo ya cuántos, tres años atrás, la convivencia era más tensa, era más distante, ¿cachai? Creo que hoy en día han habido procesos como que, no sé si a ustedes les pasa también, como se ha acelerado todo el proceso gracias al feminismo, gracias a lo que está ocurriendo a la calle, gracias, entonces la convivencia está siendo un poco más a la par, siento yo. También los festivales que, en Chile al menos, que visibilizamos esta temática, que son las queridas compañeras Ruidosa, que nacieron en el 2016, un año antes que nosotras y nosotras, y también han nacido otras iniciativas en estos últimos años, ¿cachai? Están haciendo, profesionalizándose también, ¿cachai? Instalándose en la industria, generando trabajo, generando industria, generando movimiento, generando internacionalización, trayendo a mujeres de otros países también a nuestros espacios, ya sean los formatos presenciales o online, que finalmente ya el online es un momento, es un hito ya también, así como lo presencial, gracias a esta pandemia en el fondo. Y eso, o sea, yo creo que ha habido una evolución, respondiendo a tu pregunta, ¿cachai? Creo que cinco años atrás no existía esa relación, tres años atrás era tenso, era como, ¿qué están haciendo? Están puro alegando, ¿por qué no contribuyen? No sé, ¿cachai? Como muy en esa. De hecho, remontándonos a este ejercicio que hacía la Mariel en sus redes sociales, como, porque ella también, en el fondo quería como hablar un poco el diálogo que hablaban estos festivales de cumbia, estos festivales de las cervezas, ¿cachai? Que estaban plagados de solo hombres, ¿cachai? Entonces, el ejercicio era como, no sé, la semana de pichilemu, la semana pichulina, le ponía, no sé, ¿cachai? Y como estoy inventando nombres, pero, y ellos se sentían muy agredidos con eso, como, Mariel, yo una vez te invité a esto, y era como, oye, yo no lo estoy atacando a ustedes, estoy generando una reflexión al respecto, es como que estoy intentando visibilizar una problemática. Si tú agarrás todos los carteles de los festivales, de las fondas, del verano, del festival de la sandía de Gontulmo, hay, en general, hombres y una mujer. O si veis mujeres en el escenario es porque son coristas, o porque son, no sé, porque se pasó una tour manager, qué sé yo. Y preguntarte, en este sentido, como lo que nos hayas comentando, ¿cómo el enfoque de género se ve plasmado en este proyecto de la MatriaFest? ¿Cuáles son también los objetivos del festival más a largo plazo, ahora que ya llevan un tiempo, tres años, cómo lo ven a futuro? Sí, bueno, el enfoque de género se ve plasmado importantemente porque busca potenciar el trabajo de las mujeres, la música particularmente, por lo tanto el criterio con el que definimos la programación es que los proyectos artísticos estén liderados por mujeres, pensados por mujeres, ¿cierto? O sea, no que haya una mujer solamente en el escenario, o sea, yo no voy a poner a Noche de Brujas porque hay una corista, qué bacán, qué bacán que la tengan, ¿cachai? Pero no está pensado por mujeres, entonces ese es uno de los criterios por mujeres o personas no binarias, definitivamente hemos estado trabajando en eso de un tiempo a esta parte, porque también la alerta nos saltó a nosotras como no solo somos las mujeres que construimos el feminismo en la cultura, y por otro lado, en que nuestro equipo está compuesto 100% por mujeres, o sea, estamos todo el rato pensándolo desde ahí, desde como que, de cómo nos sentimos nosotros en este contexto, nosotras en esta industria, nosotras como música, como trabajadoras de la música, como gestoras, como diseñadoras que trabajan la música, ¿cachai? Sí, como que ese es un poco el criterio. Y con respecto a los objetivos más a largo plazo, bueno, han ido cambiando, porque desde que iniciamos este festival hasta ahora, creo que la toma de conciencia de la sociedad, de la importancia de abrir espacio para las mujeres en roles que sean de liderazgo, ¿cierto? Está mucho más presente. Sin embargo, igual seguimos considerando que la industria musical chilena está muy lejos de ofrecer buenas condiciones de trabajo para mujeres, para disidencias. Entonces, el factor de cuota de género se ha ido logrando instalar como un criterio súper relevante para que los festivales lo coincideren a la hora de generar sus lineups, sus programaciones. Entonces, resulta súper importante para nosotras seguir profundizando en la aplicación como de buenas prácticas en estos espacios, como lo son los festivales o la cultura en general. Y cosas que visibilizamos para el futuro, respondiendo a la pregunta, es poder generar lazos también internacionales. Creo que hemos estado muy abocadas a lo que es Chile. A mediados de este año, en junio, hicimos nuestro primer y único hasta ahora festival online que se llamó Suelta el Agua Fest, que se llamaba Suelta el Agua Fest, Mujeres por el Agua, donde nos unimos con esta campaña que se llama Suelta el Agua, que para nosotras fue súper importante entender que ya es también necesario pegarse un salto que no es solamente la música y la problemática que tienen las artistas o las gestoras o las productoras o las técnicas y técnicas que trabajan alrededor de la industria, sino que es súper importante vincularlo con temáticas sociales, ¿cachai? Y para nosotras eso fue un hallazgo súper importante con este festival que se llama Suelta el Agua, que es una campaña que impulsa en dos organizaciones, Greenpeace y Modatima, que es una campaña muy, que ya como que la sociedad se la dueñó, entonces fue súper como lógico para nosotras encontrar ese ajuste. Entonces también por ahí va como la internacionalización y también que sean festivales temáticos, ¿cachai? Como que tengan un tema que no solo sea la problemática de las mujeres y disidencias en la industria. Igual, no sé, como recogiendo tu reflexión, pienso que los escenarios más importantes, al menos acá, no sé, pensando en Festival de Viña o también, no sé, Lulapalooza, como la relación, igual este como proyecto político que ustedes han impulsado, todavía está en una capa más bien dentro de la música independiente, como una capa menor. Entonces, como a pesar de que el feminismo es masivo, yo siento que todavía la industria mainstream o la que tiene más dinero, todavía sigue con una lógica, o sea, las cuotas no son reales, pues son en su mayoría hombres, no sé, vemos como la industria que más mueve, me imagino que el reggaetón, que también en su mayoría hombres, ¿cómo ven ustedes eso? ¿Cómo tienen miras a conquistar finalmente o tratar de acercarse a una industria más masiva? ¿O piensan que el lugar como más de la música independiente es un lugar en el que puedan seguir o mantener su proyecto político? Uy, es una gran pregunta, porque, a ver, también para ir haciendo como también que la gente vaya conociendo un poco como nuestra historia, después del 2017 hemos tenido varios hitos, y si nos remontamos a diciembre del 2019, tuvimos como yo diría el hito más importante de manera presencial que hemos tenido hasta ahora, más masivo, que es una convocatoria de alrededor de 3.000 personas, o sea, evidentemente no estamos ni cerca de un Lollapalooza que convoca 20.000, no sé cuántas, y ese festival fue hecho, fue la Matria Fest, fue en diciembre del 2019, fue en el Estadio Juan Antonio Ríos de Independencia, y dado el contexto, porque en el fondo nosotras veníamos planificando ese festival como un hito súper importante durante todo el 2019, vino el estallido social en octubre, y nos vino a remover todo, realmente se los digo, o sea, nosotras éramos las tres trabajando con un núcleo que se había abierto un poco más, nos estaban colaborando otras personas, y todo el año intentamos desarrollar el festival, escucha, esto es solo audio, pero estoy haciendo comillas, cómo se hacen los festivales, cómo se deben hacer los festivales, qué quiero decir con esto, que el festival se vincule a marcas, que el festival lo financie, no sé qué copete, que hayan barras brandeadas del copete, que hayan promotoras o promotores, no sé, a la entrada de la cuestión, y como una serie de cosas de cómo se deben hacer los festivales, que los espectadores conocen cómo se hacen los festivales. Y, gracias a no sé qué, vino el estallido chileno, y eso, en conjunto con que se bajaron, o sea, se cambiaron miles de cosas, bajaron miles de velos para toda la sociedad, a nosotros también nos bajó nuestro microvelo, en nuestra microindustria chilena, y fue como, oye, nosotras no queremos hacer el festival así, parece, ¿cachai? Nos pasó que, y que quizás, esa es una manera también súper patriarcal de cómo se deben hacer los festivales, ¿cachai? Y nos pasó que las marcas en el estallido, como que algunas se fueron, a otras las funaron, como con marcas que estábamos intentando hacer algo, ponle Papayons, ¿cachai? Como que ahí cachamos que el director de Papayons, no sé qué rollo tenía con Cast, y fue como, no, o sea, no queremos vincularnos a nada que esté cerca de eso, ¿cachai? Y hicimos un ejercicio de paciencia también, porque el municipio de Independencia estaba involucrado en el festival, ellos nos aportaban con el espacio, y decidimos darnos como todo, en el fondo el 18 de octubre, más o menos al 18 de noviembre, recién como que reactivamos la conversación con ellos, porque ellos estaban abocados a cosas súper más elementales del municipio, y con ellas, en verdad, porque todo el equipo con el que trabajamos en Independencia fue súper, casi, te diría que un 95% compuesto por mujeres, tomamos la decisión de realizarlo, y hubo un cambio, lo decidimos hacer gratuito, libre de alcohol, nos desmarcamos de las marcas, valga la redundancia, y como que el festival tuvo un giro, ¿cachai? Tuvo un giro, y que nos hizo sentir a nosotras mucho más tranquila con lo que queríamos hacer. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que no, que nosotras, o sea, que nosotras, sí nos gustaría instalarlo como algo cada vez más masivo, que tenga repercusión, en ese sentido, que el mensaje llegue a más gente, pero no está dentro de nuestros objetivos llegar a ser un mega festival, ¿cachai? No, no lo está. Como que nos gusta también, yo como creadora del festival, yo no disfruto tanto esos festivales, como si los festivales más pequeños, ¿cachai? Yo creo que eso también tiene que ver con convivir el feminismo, y en el fondo, quebrar estereotipos, o quebrar el canon, que sería en este caso, como este modelo, también neoliberal, de acceso a la música, porque esta idea de la masividad, está muy ligado, yo siento a eso, desde lo que tú, recogiendo lo que tú dices, me parece que también, la matria tuvo un giro, como que se tuvo esa toma de conciencia, que está muy ligado como a la práctica. Sí, además como eso de vincularse con las organizaciones sociales, como decía Martina, me parece súper interesante, porque claro, nace como la medida en que se dan cuenta, de que está, bueno, las fondas, todo esto de las fiestas patria, y nace la matria, como un poco una necesidad, y porque lo pueden identificar así, pero luego terminan como, hasta ahora último, con este festival del agua, por el derecho al agua, de vincularse con los movimientos sociales, eso me parece sumamente interesante, porque también, ahí deviene una postura política, como feminista también, entonces, ahí me gustaría también preguntarte Martina, cómo ustedes, como agrupación, o como dirigen este proyecto, qué piensan de todos los casos, de cubrimiento, de abuso, de funas también, que se han conocido públicamente, en los últimos años, en la escena musical chilena, porque bueno, ha sido como de público conocimiento, y preguntarles, cuál es su postura, frente a eso, también si se han tenido que, a lo mejor, como vincular, con algunos de estos músicos, o han conocido, algunos otros casos, no sé, que nos cuentes un poco, ese contexto. Sí, perdón, quiero hacer una, voy al tiro con esa respuesta, como que, me interesó lo que dijo, creo que la PAME, no estaba mirando ahí, las rayitas, pero creo que la PAME lo dijo, como que la matria, tuvo un giro, yo diría, que la matria, como que volvió al origen, un poco, de cómo partimos, ¿cachai? El año pasado, intentamos llevarlo, a masificarlo, a agrandarse, a no sé qué, y como que, volvimos un poco al origen, más allá de que siguiéramos, creciendo, ¿cachai? Entonces, como que volvimos, como al estamento, y a sal, y eso estuvo súper bueno, como, ¿qué queremos? ¿cachai? Como volvamos al origen, y eso fue súper interesante. Ahora, con respecto a la pregunta, que me hace la PAS, otro gran tema, me encanta, me llevan a temas, a temas que son súper delicados, el tema FUNA en general, yo creo que es, una herramienta, a ver, súper necesaria, por un lado, pero a la vez, es súper delicada, es un proceso, que estamos pasando, yo siento, como sociedad, y resultado de que, las denuncias, históricamente, no han tenido, oídos, no conducen a nada, no conducen a nada bueno, para las víctimas, tampoco, es, es, es todo un tema, porque, ha sido como una, una necesidad, yo siento, desde, desde las mujeres, o desde las personas, que han sido abusadas, como, es la, es la herramienta que hay, ¿cierto? Sin embargo, mi postura personal, es que las redes sociales, tienen un arma, como de doble filo, por así decirlo, y, efectivamente, como sociedad, igual nos tenemos que hacer cargo de eso, pero nos ha pasado también, como plataforma, así como la matria, de tener que hacernos cargo, por ejemplo, por, por ser un festival, que se define, como feminista, de cosas que, ni siquiera sabemos bien, cómo han pasado, o, cómo han sucedido, entonces, a eso voy con esta arma, un poco de doble filo, no sé si me voy a entender, como que, a veces, no hemos visto, como inmersa, solo, porque el festival, como que el festival, se debería hacer cargo, de que a un músico, lo funaron, es como, ¿qué postura tiene la matria, con respecto a esto? Y es como, la postura es, o sea, vamos observando el proceso, a veces, cuando las víctimas, son cercanas a nosotras, porque si no, en verdad, aquí tenemos que estarnos metiendo, nosotras, ¿cachai? No hemos acercado, a ver si es que podemos dar ayuda, pero, realmente, es todo un tema, como que a mí, me, 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 me cuesta, un poco, tener una postura, muy definida, porque siento que, que a veces, las rehacen, como un mal favor, en ese sentido, llevan a, a conclusiones, innecesarias, o a exposiciones, innecesarias, sin embargo, siempre que, siempre que, estemos cerca, de, de una, denuncia, siempre que, para mí, creer, en la denuncia, y creer, en lo que, la persona, que, tiene el problema, es real, o sea, para mí, esa es como, mi primera, reacción, de hecho, nos ha pasado, nos ha pasado, con personas del equipo, que hemos tenido que tomar decisiones, como, súper, radicales, como, y después, analizar, el proceso, y después, ver, qué pasó, cómo pasó, si es que, si es que, no era real, cómo lo, cómo se, 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 rearma esa relación, ¿cachai? y cómo, nos ha pasado, ¿cachai? Por eso, también, quizás, es un tema, que me cuesta un poco, lo tengo como, muy emocional, más que, elaborado, pero, está bien, creo que es una herramienta, que, hay que echarle mano, pero, también, con altura de mira, y con cuidado. Yo lo, yo lo encuentro muy complejo, ese, ese terreno, porque, yo creo que, bueno, tú lo has experimentado, o lo conoces de cerca, y es como, sabido que, dentro de la música, como campo, la cultura de la violación, está muy instalada, porque, se ejerce una, o sea, ya por el hecho de, de hombre, hay una relación vertical, pero más, sobre todo, por el hecho de ser músico, ¿no? Que, que se genera como, esta atracción, o poder, que implica como, el escenario, o que culturalmente, se asocia al escenario, y entonces, como específicamente, en la música, lo encuentro, que es un tema, muy complejo. Sí, yo creo que ahí, en el fondo, los hombres, o las personas, que tienen prácticas, de abuso, o de verticalidad, ¿cachai? Tienen que, entrar en el proceso, de cambio que estamos viviendo, de equipos más horizontales, de que los artistas, no son, dioses, omnipotentes, que están al centro de, y que pueden querer todo, yo creo que también, eso, eso sí, un cambio súper importante, que los artistas, las artistas, también están intentando, relacionarse de manera, menos vertical, con sus audiencias, con sus públicos, ¿cachai? Y estar más a la par, ¿cachai? En el contacto, y eso también, es un cambio de perspectiva, ¿cachai? Entonces, ahí, el artista, no puede llegar y decir, oye, quiero esto, ahora en mi camarín, ¿cachai? Porque ya hay más conciencia, o sea, tiene que haber más conciencia, yo creo que sigue ocurriendo, ¿cachai? Pero, tiene que instalarse esa conciencia, y tiene que cambiar, como lo que se profesa, en lo público, en la intimidad, también, ¿cachai? ¿Y tú has visto ese cambio cultural, como que está pasando, o sea, como que hay, al menos una apertura de conciencia mayor? Sí, en un círculo, bien, cercano, ¿cachai? De compañeros que trabajan en la música, que sí, que están generando un cambio, pero creo que es un círculo muy cercano, si salgo dos pasitos más, en dos círculos, en un círculo más, en una línea de círculos más afuera, no, me toca enfrentarme con cosas que, para mí, ya deberían ser básicas, y que no ocurren, no ocurren en la industria todavía, como molestia, por ejemplo, por ejemplo, generar encuestas de industria, en el cual, se pregunta tu género, y que, se vean como, molestos, por esa pregunta, porque, en el fondo, si la pregunta fuera, ¿eres hombre o mujer? ¿qué edad tienes? Ellos siguen, de largo, ¿cierto? pero acá la pregunta era, no sé, ¿eres no binario, transgénero, heterosis, ¿cachai? Claro. Habían muchas opciones, y, como, ¿por qué yo tengo que andar hablando de esto? Como que se sienten, interpelados, ¿cachai? Es muy extraño, y hay personas que, que todavía, no han entrado en este, en esta necesidad de cambio, de que la industria, está pidiéndolo, desde, o sea, esas encuestas que se hacen, para levantar datos, no es que, a mí sola, en mi casa, se me ocurrió poner todas esas opciones, son estándares internacionales, ¿cachai? Entonces, de levantamiento de datos, súper importante, ¿cachai? Con los datos, hacemos, hacemos los cambios, yo creo, entonces, observo ese tipo de prácticas todavía, y así varias otras, que, que son bien locuras, ¿cachai? Pero, o, o quería imponer ideas, imponer ideas, imponer ideas, y cuando uno para los carros, es como, ay, tú, me trataste violento, y es como que, como no, ¿cachai? Como, conversemos la situación, como yo me estoy sintiendo pasada a llevar, ¿cómo yo no te puedo decir eso, ¿cachai? Entonces, sí, yo creo que, que, están habiendo cambios, pero todavía falta mucho por construir, mucho, 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 especialmente en la industria, de la música. Marti, a mí, claro, a mí me había quedado una pregunta, ¿está? Relacionada con, a, ¿cómo crees tú que se materializa la brecha de género en la música? Pero, después de todo lo que hemos conversado, más que nada, me, tengo como ciertas ideas, que me gustaría como, ver qué piensas respecto a eso. Una, que es evidente, que es la participación, ¿no? Como que, en proporción, los hombres son mucho más visibles que las mujeres. Pero otra, y que creo que también está muy vinculada, es la violencia sexual, no sexual directa, que también está, una dimensión que está, sino la violencia sexual hacia las mujeres. O sea, los estándares estéticos, o la, como todo lo que está relacionado al cuerpo de las mujeres en la música, y esa violencia que se ejerce sobre esos cuerpos. Total, es súper fuerte. Es súper fuerte. Yo creo que, no sé, este es el mismo tema de las redes sociales, ¿cachai? Lo hablábamos hace poquito con una gran artista, en una de las entrevistas que estuvimos haciendo también en este periodo, con una artista colombiana que vi en Canadá, que se llama Lido Pimienta, y ella, muy elocuentemente decía, la cito porque a mí me llamó mucha atención, como, yo, no quiero andarme poniendo estos filtros, de redes sociales, que me veo como una niña de 12 años, con un cutis perfecto, toda maquillada, toda como ya lista, ¿cachai? Entonces tú decís como, claro, hemos avanzado, pero muchas veces las redes sociales mismas, que tienen una importancia súper grande para poder transmitir los mensajes, en la industria, etcétera, nos juegan en contra, porque es como, sí, quiere tu cuerpo como es, o sea, yo veo esos discursos en personas, en artistas, mujeres también, como, quiere tu cuerpo como es, siéntete libre, sé como quieras, pero, salen con unos filtros, que es como que tú decís, esta no es la persona, ¿cachai? como, ya, como desde eso más básico, ¿cachai? que finalmente tú decís, pucha, sí, la industria nos sigue como conduciendo a una manera de ser, por más que queramos desmarcarnos de esto, tenés que igual seguir siendo de una manera, y cuando, y cuando hay, qué sé yo, gordura, o pelos, o, no sé, algo que no está como en el estándar, es disonante aún, ¿cachai? Sí, totalmente, bueno, hay muchos ejemplos, no sé, toda la, la polémica, o, o el tema relacionado a Adele, con su bajada de peso, o, o también este movimiento sin maquillaje, que la cara más visible era Lisha Kiss, pero, como, que tenga que existir eso, eso es lo, como que, ahí uno empieza, o sea, todos lo sabemos, de una manera racional, pero inconscientemente siempre estamos en esa lógica, o en esa demanda, entonces, y en las, y en las mujeres artistas, música, debe ser aún peor, o sea, debe ser muy fuerte. pero yo creo que hay mujeres que también están impulsando estos cambios muy paso a paso, sembrando, o sea, como desde la independencia, ¿cachai? y desde la autogestión también, desde, desde cosas que a veces hasta los sellos imponen más a las mujeres que a los hombres, yo diría, las multinacionales, sellos multinacionales, me refiero, de cómo tienen que hacer sus carreras, ¿cachai? o qué pueden decir y qué no pueden decir, ¿cachai? entonces, hay otras artistas que están en un camino más de la, de la libertad y la autogestión, que pueden hacer y decir lo que realmente quieran por su canal, ¿cachai? que yo le digo su canal al Instagram, ¿cachai? entonces, es bacán, ¿cachai? como la, ahí la, la misma Lido, la cito porque para mí es una mujer muy elocuente, o sea, ella es afrodescendiente, indígena colombiana, y ella decía como, yo tengo tres hijos, yo necesito comerme mis arepas y, y mi pollito y alimentarme bien y ser como soy, ¿cachai? como, no estoy ni ahí con nadie alimentarme porque tengo que dar de mamar, ¿cachai? como, tengo que alimentar a otros, quiero ser como soy, ¿cachai? punto. Sí, totalmente, me pasa mucho que, o sea, que encuentro muy interesante la conversación que estamos teniendo, porque me pasa mucho también ver artistas de distinta índole, obviamente la música, pero también, no sé, actrices, en fin, con esta, este discurso, o también se puede decir un poco apropiación del discurso feminista, pero que en la práctica uno se da cuenta, por, por las cosas que suben, por las publicaciones, que también es, es un discurso que, un poco más feminista neoliberal, por decirlo así, no existe eso, pero, pero en el fondo es como, no, yo creo que existe, o sea, no me gusta poner la palabra feminismo al lado neoliberal, pero en el fondo como, muy capitalista en el sentido de apropiarse del discurso, hacer canciones, o hacer temáticas con letra feminista, pero, o con esto del body positive, pero en realidad, el, es el neoliberalismo que se está apropiando todo, porque después tú ves que estás trabajando para ciertas marcas, o con comerciales, con marcas súper funas también, entonces, como que ahí hay un doble discurso, la idea no es ser tampoco tan puritana, pero en el fondo uno se da cuenta de esa contradicción. Mira, no te puedo decir nada más que estoy profundamente de acuerdo con todo lo que acabas de decir, como que sí, así es, y es feo ver, es feo, como estéticamente es como, ay no, que no se junten esas dos palabras, ¿cachai? Pero, pero, pero sí, pasa, pasa, y tú veis discursos como, conozco, o sea, las tesis, por ejemplo, tuvimos el honor de tenerlas en el festival de diciembre del año pasado, y tú veis colectivas como ella, como ellas, que, que, o sea, que están ahí como al pie del cañón también, ¿cachai? Y no es que todas tengamos que ser así, como las tesis, para nada, ¿cachai? Pero para mí igual son un referente, porque, no sé, el otro día las escuchaba decir como, decirle chiquillos, nos decían, chiquillos de la cultura, no me acuerdo dónde era, como en una entrevista, ¿pa' qué siguen postulando los fondos estatales? Siguen perpetuando un sistema, ¿cachai? De precarización, de, ah, yo como, sí, 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 yo postulo, porque no sé qué hacer, ¿cachai? Pero, ¿cachai? No, pero, no, por supuesto, pero tienen un punto también, ¿cachai? O sea, tienen un punto que, yo lo voy a seguir haciendo, lo tengo que hacer, ¿cachai? Pero, pero, es un punto de análisis, y, y de ahí para abajo, ¿cachai? las marcas, el body positive, el, ay, come esto light, ¿cachai? El body positive, me, me violenta, porque creo que, claro, es como, es lo mismo que la polera de Girl Power, es lo mismo, o sea, como que no veo ni una diferencia entre eso y lo otro. Oye, pero ya, volviendo a las preguntas, voy a retomar, bueno, está muy ligado con lo que estamos conversando, ¿cómo ves tú desde la música, el cambio cultural, que ha estado atravesando el país desde 18 de octubre, la ola feminista, la revuelta en general, y el feminismo, y cómo la música, la creación artística, en general, acompaña esos procesos de cambio social? Sí, pucha, yo, yo creo que, yo creo que, los artistas, y las artistas, en general, fueron, no sé si porque yo estaré en ese contexto laboralmente, fueron súper importantes en ese sentido, desde el estallido, creo que jugaron un rol fundamental, desde, desde, no sé, desde lo que se vio con la Montlaferte, en los Latin Grammys, ¿cachai? Que para mí eso sí es una acción súper radical, donde ella está ocupando una plataforma de visibilización tremenda, ¿cachai? Para hacer una acción concreta. Hasta lo que ocurría acá, en el territorio, con, no sé, por ejemplo, un lote de músicos y músicas, se juntaron y armaron, le pusieron un nombre a hacer un tour, que se llamaba Largo Tour, como Sol y Lluvia, como esa canción de Sol y Lluvia, y, fueron a muchas, muchas comunas de Santiago, de Valparaíso, y, y todo el rato iban, y hacían, y tocaban canciones, y estaban en contacto, y llevaban abogados, y llevaban a, eh, personas que pudieran, eh, ayudar en temas de abuso, eh, psicólogos, psicólogas, ¿cachai? Entonces se hizo como una red, yo siento, desde la música súper importante, eh, también para, como apoyar el, el, el estallido, o sea, creo que, de hecho, también fue un periodo, así como la pandemia, súper difícil para la cultura, en el sentido de que, fuimos los primeros en parar en marzo, y vamos a ser lo último en volver, probablemente, eh, porque tú ya salías a la calle, y hay restaurantes abiertos, hay, no sé, cachai, están los molas abiertos, pero uno no puede hacer, cultura, ¿cachai? Entonces es como un poco igual extraño, ¿cachai? eh, los músicos y músicas en el estallido fueron a todas, o sea, también la pega se cortó en ese momento y fueron a todas, ¿cachai? Yo creo que, o sea, un importante grupo de personas las hizo así como hubo mucha presencia, eso por un lado, y por otro lado, para mí se produjeron cosas súper importantes de asociatividad, como a nivel de la industria, ¿cachai? Por ejemplo, Tramus, que es trabajadora de la música, se había, eh, ya creado en el 2019, eh, para, el 8M, el 2019, pero tuvo un largo tiempo que estuvo, que hubo como una pasividad, una pasividad, como un, como un desgano, no sé, como que no, no ocurrían muchas cosas, hasta el estallido social, donde yo siento que Tramus como que se, se agrupó, se reagrupó, y han sido una organización, una de las organizaciones para mí más importantes para hacer redes, ¿cachai? Como de, de ver, de saber, de estar en contacto entre las trabajadoras de la música, que no solamente incluye a las músicas, que incluye a las músicas, que incluye a las técnicas, que incluye a las managers, que incluye a las gestoras, a las periodistas que trabajan en la música, etcétera. Entonces, está súper interesante. Y a la vez, eh, se creó otra red, que se llama Ronda, que es una red de organizaciones en la música, mujeres y disidencias asociades, pueden ahí seguirlos en sus redes, a quien le interese, eh, nos, nos asociamos a distintos colectivos, como La Matria, como Ruidosa, como Tramus, como distintos colectivos que estamos trabajando alrededor de las temáticas de género en la música, para poder trabajar con el Estado, con el Ministerio, en políticas de inclusión y de equidad, y ha tenido resultados bastante concretos, ¿caché? Como que, para estos fondos que desde acá se fueron cerrando hace poquito, hubiera, eh, te pidieran cierto, eh, número de presencia de mujeres en cada uno de los proyectos que está ahí postulando, ¿caché? También que cambiaron la, los números de mujeres que están evaluando los proyectos, ¿caché? O sea, como que hubo ahí un cambio chiquitito, pero de eso se encarga Ronda, de estar como, digo chiquitito, porque es como a nivel de los fondos de, de concursable, pero es bastante importante igual, ¿caché? Porque pone a una masa de trabajadores de la cultura a pensar en, oye, en general no hemos puesto mujeres en nuestros proyectos, chuta, ¿cuántas mujeres hay? Ya, tenemos que abrir, como hay que, como que la cuota lleva a pensar también en eso, hay que sumar a compañeras. Claro, y Martín, ahora como llevándote ya a lo que nos se aproxima ahora, que es el plebiscito y todo el proceso constituyente, preguntarte si desde la gestión cultural, ¿cuál crees tú que va a ser el aporte de las mujeres? ¿cuál crees en ese proceso constituyente? Y si crees importante también un enfoque feminista en esta nueva constitución? Totalmente, totalmente, creo que, creo que, que sí, o sea, bueno, yo creo que estamos todos nerviosos y nerviosas con lo que se va a venir este domingo, porque, como, más allá de que sea un proceso muy, muy importante, importante y que, ojalá, o sea, yo creo que va a salir el apruebo, como que también no sabemos qué nos depara después, ¿cierto? Cómo van a ser los procesos, como todo lo que viene después, ¿cachai? Cómo se va a armar, si se va a cocinar de nuevo o no, ¿cachai? Si va a ser más transparente el proceso, etcétera. Entonces, más que hablar, decir que sí, que por supuesto que las mujeres tienen un rol totalmente fundamental en este proceso constituyente, pero yo creo que ha sido fundamental el aporte del feminismo en todo este proceso social que venimos viviendo ya hace un año, ¿cachai? Muestra de eso, vuelvo a citar a las compañeras de las tesis, como ellas, en el fondo, habían estallido, hicieron su performance, hasta que en noviembre la cuestión como que estalló y dio vuelta al mundo y nos hizo reflexionar y pensar y cambiar una perspectiva y todas se lo apropiaron y hay una claridad distinta también en la calle gracias a eso, ¿cachai? De los límites, de qué acepto, qué no acepto y que el hombre o la persona que quiera gritar tal en la calle se permite o no decir, ¿cachai? Entonces yo creo que sí, que las mujeres y el feminismo han tenido una parte que ha sido de los más importantes en este proceso, yo diría. Oye, Marti, a mí me gustaría preguntarte algo que está ligado con lo último que dijiste, respecto a la creación artística como a la música como una suerte de himno o de obra o de pieza que encarna el sentir de muchas mujeres, o todas las dimensiones de la violencia, tú pusiste el ejemplo de las tesis, que también con una pieza como que pudieron canalizar toda la violencia que han vivido las mujeres, pero históricamente, o no sé, o la canción sin miedo, como todo lo que implica la música que nos permite como esta idea como de sentirse reflejada en esas letras, en esa música. ¿Qué piensas tú respecto a eso? Que son como portales que nos hacen poder agarrarnos de tener anclas en el fondo, ¿cierto? Como agarrarnos de bastiones nuevos, ¿cachai? O sea, claramente un violador en tu camino o la misma canción sin miedo que tú decís, yo creo que son dos himnos que sean, desde cada una de sus países, han cruzado fronteras, eso ya es algo súper inusual y por lo mismo súper importante, o sea, cuando una canción impacta en muchos contextos, en muchas sociedades, en muchos países, en muchas ciudades, es por algo, ¿cierto? O sea, es que nos resuena, nos resuena profundamente, nos hace sentido y es como, hoy, esto que se canta, esto que se escribe, me pasa, le pasa, nos pasa, ¿cachai? Entonces, creo que yo le agradezco profundamente en ese sentido a la música, ¿cachai? Creo que por eso es tan importante para nosotras la matria en ese sentido, porque vemos la posibilidad de poder integrar todos esos discursos, ¿cachai? En una plataforma que estamos construyendo y decir como, bacán, estamos en sintonía, ¿cachai? Entonces, sí, es lo mejor que nos puede haber pasado, yo encuentro. No, y también, sí, yo como sumando a eso, creo que la metáfora o el signo poético de esas obras, en el fondo, o sea, Un violador en tu camino, Canción sin miedo, nos permite crear una memoria y una historia propia, que no está en el canon androcéntrico o en la perspectiva, sino que, no sé, en 20 años más se va a recordar Un violador en tu camino, como un hecho que canaliza toda esa dimensión que no es la concreta, que no es la que se escribe en los libros. Yo creo que eso también es importante. Exacto, a eso voy un poco con estos nuevos bastiones, como que se instalan nuevas banderas, pues, en el fondo, como de conquista. O sea, como que un poco, quizá, patriarcar, ponenlo así, ¿cachai? Como banderas de conquista, pero son nuestras banderas con las cuales ahora nos sentimos identificadas y creo que en muchos, muchos años no las hemos tenido, ¿cachai? Entonces, ahora que están apareciendo, es súper bacán poder aferrarse a ellas, ¿cachai? Y construir nuestras propias naciones o matrias, en vez de patrias, ¿cachai? Claro. Sí, totalmente. Muy, muy bonito y muy simbólico, como decía la Pame, poder tener también estos himnos o esta, en el fondo, esto que nos identifica también como mujeres, lo de las tesis, la canción sin miedo, también me parece simbólicamente tan potente. Hemos visto en este año, que ha sido muy extraño, de pandemia, y, bueno, todos encerrados, que a las mujeres nos siguen matando, nos siguen maltratando. Hemos visto tantos, tantos casos que, la verdad, que la música, de alguna forma, nos ayuda un poco a exorcizar esto que sentimos en comunidad colectiva entre tantas mujeres. Así que, muy, muy bonito también lo que toma la Matria Fest. Preguntarte también, Martina, ¿cuáles son los proyectos que se vienen en la Matria? ¿Si tienen algo pensado de aquí a fin de año, en esta modalidad más virtual, quizás? Sí, tenemos un bonito que queremos realizar durante la primera quincena de diciembre. Estamos full trabajando en ella. Todo indica que se va a lograr, pero estamos justo en el proceso, así, de creación, de invitación, de todas las cosas que significan un festival. Así es que, prontamente, desde las redes de la Matria van a ver noticias sobre este nuevo hito que vamos a realizar. Estoy contenta por eso y se vienen sorpresas. Bueno, yo creo que, nada, ya estaríamos cerrando esta conversación. Lo primero es agradecerte muchísimo que hayas querido estar acá, en este espacio, y también como entregarnos una perspectiva que para nosotras, desde el Museo y de la línea programática de Memoria y Feminismo, no es tan cercana, ¿no? Nuestro trabajo tiene otra escala, está más ligado a la memoria, entonces, eso, un aporte a la conversación. Muchas gracias. Sí, me sumo a todas las palabras de Pamela, muy agradecida porque estés en nuestro programa, creo que ha sido súper interesante poder conocer también la perspectiva, quizás poder hacer algo juntas más adelante, entre el Museo y la Matria, sería súper bonito. Así que dejamos esa invitación abierta y, bueno, te dejamos las palabras finales para ti, Martín. Muchas gracias a ustedes, Paz y Pame, por esta invitación, realmente un honor poder conversar, muy enriquecedora la conversación, el diálogo. Gracias por estarnos observando y abrir espacios también para que la industria de la música también dialogue con otros contextos, que no solo sea la música, eso es súper importante. Muchas gracias. Súper, muchas gracias Martina nuevamente, y bueno, las invitamos a todas y a todos a seguir conectados con el podcast Memoria y Feminismo en el próximo capítulo. Muchas gracias. Primero quisimos encontrar un lugar en la historiografía existente. Pensábamos que quizás incorporadas al mundo relatado de masculino, seríamos visibles. Existiríamos. Luego, nos dimos cuenta que no podíamos integrarnos a este relato porque, aunque la presencia de las mujeres es insoslayable en todos los acontecimientos de la vida, ya estábamos práctica y simbólicamente confinadas al mundo privado. La pregunta entonces es, ¿queremos incorporarnos a esa historiografía antrocéntrica o queremos reconocer y narrar nuestra propia historia? Porque ese lugar vacío de nuestros quehaceres en el relato histórico tiene consecuencias, en las vías personales y en las posibilidades de enfrentar el mundo colectivamente. Que la historia de las mujeres no se reconozca, en el fondo quiere decir que lo que hemos hecho no importa. Da lo mismo haber estado en una revolución, resignificado la democracia, estar todos los días sustentando reproductivamente la vida de la humanidad. Nada de eso importa. Estamos ausentes o secundarizadas. Y eso tiene efectos. Extracto del texto Nunca más mujeres sin historia Conversaciones feministas Red chilena contra la violencia hacia las mujeres Desculpa al propóricas Desculpa a la violencia hacia las mujeres ¡Gracias! Amén.